Hola a todos. Pues, como ya me presentaron, soy Kevin Arviso. Hoy te soy Engineering Manager en Creditas. Anteriormente he trabajado en otras startups como Clip aquí en México. Y, bueno, lo que voy a platicar ahora con ustedes rapidito, pues, es la parte de The Fake Science of AI, esta falsa sensación de la agilidad que a veces podemos tener algunos equipos. Creo que muchos lo hemos sentido. Y, bueno, ¿no? Pues, algunos de los problemas que podemos llegar a tener, o que podemos llegar a percibir a veces, ¿no? O situaciones que es como que los equipos siempre están terminando todo lo del sprint. Sin embargo, pareciera que nunca entregan nada. También a veces me ha tocado ver o estar incluso en equipos donde parece que ya estamos terminando y como que estamos a punto de completar un producto y salir a producción con él. Y, de repente, siempre nos damos cuenta que hay algo más por hacer, ¿no? Y que seguimos trabajando y hay que hacer otras cosas. O otros equipos donde, pues, nunca terminas el sprint completo porque, pues, siempre a la mitad del sprint y día con día te siguen saliendo cosas y cosas y cosas que nunca nadie había considerado, ¿no? Y están otros equipos y otras casas donde pareciera que todo va súper bien y todo está muy cool y todo el mundo hace el stand-up. Y tenemos los plannings y los plannings son muy ordenados y civilizados y las retros. Sin embargo, en el día a día, pues, pareciera que de agile no tenemos nada, ¿no? Entonces, ahí es cuando tal vez decimos que estamos viviendo un fake agile, un agile de mentiras. Pues, yo creo que estos son los principales problemas que hemos tenido. Por lo que yo he sabido, las industrias, pues, es un problema muy común y principalmente en el tema de finanzas, bancas, lo enfrentamos bastante. Y, pues, bueno, algo que quería comentarles, pues, a partir de esto, ser agile debería ser algo muy, muy simple. No tendría que ser algo muy complicado ni tendría que ser algo que nos metiera en más problemas, ¿no? Generalmente escucho o he escuchado aquí en mi carrera, estos challenges que existen en las compañías tratando de transformarse en algo más ágil, en algo más product-oriented. Y siempre hablan de que tienen este problema y no debería ser problemático. Tendría que ser muy sencillo. Algo tendría que ser tan sencillo como tener una hipótesis de un producto, pensar en decir, ¿qué pasa si cambio esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si lanzo esto? Cosas sencillas como, ¿qué pasa si cambio un botón, un formulario de contacto tal vez? O cosas muy complejas como de, ¿qué tal que hago este nuevo producto de inversión en línea que nadie tiene y qué puede ser, no? Entonces tendría que ser tan sencillo como la gráfica. Lo pienso, lo hago de la forma más rápida y sencilla, lo termino y lo entrego. Aunque a veces nos enrolamos muchísimo en este proceso del centro que es el Product Development y estamos siempre dándole vueltas y dándole vueltas y nos perdemos en la visión del producto y nos cuesta mucho llegar al producto terminado, ¿no? Agile, algo que entonces recalcar o que valdría la pena recalcar es... Agile es un mindset, no es una metodología. Y Scrum y Kanban son frameworks. Es una forma de hacer las cosas, no son recetas de cocina. Agile siempre nos recuerda que el producto y el usuario van primero y el equipo junto con esto y esa es la prioridad, no la metodología del código, ¿no? Muchos equipos y muchos managers y muchas personas siempre batallan y tienen estos problemas de querer hacer que el framework, como dice el libro, como dice el artículo, como dijo una persona en algún tutorial o en alguna conferencia, queremos hacerla que entre a nuestro equipo y queremos seguirla al pie de la letra y como nos queda de cocina y eso nos perdemos en ese framework, en ese proceso y no entendemos que eso tendría que ser un mindset del equipo de trabajo y que tendríamos que estar caminando sobre él, ¿no? Ese creo que es el principal problema, que perdemos el mindset de Agile, que es hacer cosas de valor y hacerlas rápido y hacerlas pensando siempre en el cliente y en el negocio. Y bueno, ¿cómo hacer Agile? A veces nos recuerdan o a veces nos venden la idea donde... Venimos de una historia donde trabajábamos como waterfall con PMI, que hacíamos el diseño, la ejecución, las pruebas, la implementación y todo esto como por bloques vaciados y después entramos en este mindset de Agile donde decimos pues hay que hacer sprints y entregas iterantes y bla, 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 bla. Entonces, con esa referencia quería platicar muy rápido, ¿no? O sea, hacer Agile no es hacer un proyecto que tarda cuatro meses y como lo hice durante sprints y al final lo entregué. Esto fue Agile, ¿no? A veces... Incluso hay equipos que meten como las tareas de diseño de la arquitectura y como la ejecución de los... O sea, el diseño de los test cases y todo esto, lo meten como tareas en sprints y los van trabajando en bloques de sprints consecutivos y luego dicen hay que hacer esto primero y luego esto otro. Y eso es un waterfall disfrazado de Agile porque usamos los plannings cada sprint y retrospectivas y esto. Agile tendría que ser tan sencillo como qué es lo más rápido y lo de más de valor que puedo hacer y que puedo sacar y que un cliente lo va a poder utilizar, ¿no? Pensemos en... Yo soy muy del background de finanzas y bancos. Entonces, pensemos en un banco 100% en línea digital como lo es hoy Nubank, ¿no? Hay mil cosas que puedes tener desde tarjetas, de débito, de crédito, de inversiones, préstamos... Este... No sé, no se me ocurren... Pueden haber mil y un cosas, ¿no? Entonces... Pero no puedo hacer todo al principio y hacerlo todo de golpe y querer salir al mercado con todo junto. Piensas en... ¿Qué es lo más sencillo? ¿Qué es lo que me da valor? ¿Qué es lo que más le doy al negocio? Y eso hago primero, aunque sea chiquito. Y a eso le voy sumando y le voy sumando y lo voy haciendo poco a poco hasta que tengo un producto realmente grande y robusto sobre el que puedo estar trabajando e iterando. Unos requisitos cometemos... Hay equipos que van mucho con este mindset, ¿no? ¿Qué hago más rápido y qué puedo entregar de volada? Y piensan hacer en MVPs. Y hacen MVPs muy chiquitos, muy rápidos, y salen y encuentran el market fit y dicen, ya estoy aquí afuera del mercado y sobre esto... Sobre este producto tengo que trabajar. Y luego llegan a la parte técnica donde dicen, ah, lo que dicen es escalable, ¿no? Entonces, es que era un MVP, entonces lo tiro y vuelvo a empezar. Entonces, tampoco no es una muy buena práctica. Siempre pensemos en... Si esto se fuera a quedar, aunque fuese chiquito, ¿qué tanto va a ser? ¿Y cómo lo puedo ir creciendo, no? ¿Cómo podemos ir trabajando en ese mindset? Y, pues, bueno... Esa es como parte de que sería el proceso y, pues, la otra parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya estoy en esta parte donde yo digo que soy agile, pero no lo estoy haciendo? No estoy viendo todos esos resultados que me prometían que iba a tener si cambiaba este tipo de metodologías. Entonces, pues, si ya estamos usando Scrum o Kanban o algo por el estilo, hay que repensar mucho el valor en cada ceremonia o artefacto implementado, ¿no? O sea, ¿me sirve? ¿Lo estoy usando? ¿Me está dando valor? De nada sirve o de nada tiene caso que esté haciendo ceremonias, ceremonias y juntas y llenando formatos y documentos que realmente no tiene ningún sentido y que para tu equipo no valora. Entonces, lo que hay que preguntar aquí es siempre es... ¿Lo puedo cambiar? ¿Lo puedo mejorar? ¿Lo puedo quitar incluso? Porque al final de cuentas es tiempo que el equipo pudiera pasar concentrado en hacer cosas de valor para el cliente, ¿no? En vez de estar metido cuatro horas en un planning, pues, pudiera estar cuatro horas trabajando en hacer codeando y haciendo algo que pudiera entregar, ¿no? Y, bueno, está la otra cara de la moneda donde no tenemos nada y queremos empezar. Mi recomendación aquí es... No lo compliques. Keep it simple. Recordemos que entre menos mejor. Y, al final, creo que algo muy interesante aquí es que cada equipo y cada producto y cada momento es distinto, ¿no? Entonces, lo que sí nos recuerda mucho a Yael es esta parte donde no lo puedes aplicar siempre igual. O sea, nunca esperes hacer un planning de la misma forma si tienes uno o más equipos, que cada equipo haga el planning exactamente igual, ¿no? Siempre tenemos que recordar en cuál es el valor de lo que queremos tener, que es un planning, una ceremonia de planning, por ejemplo, pues, queremos tener una visión y una meta de qué es lo que vamos a entregar al final, ¿no? Un demo tendría que ser que el equipo enseñe un producto terminado, no un diagrama. Entonces, siempre pensar en qué es lo que queremos tener como objetivo y la forma puede variar bastante. Y, pues, bueno, pues, básicamente eso es lo que yo les quería platicar. De mi parte, pues, si tienen alguna duda, si está mi información de contacto, va a estar en la presentación que Ivete les va a compartir a todos. Y, pues, bueno, muchísimas gracias.